Amigo televidente y me vine aquí con mi mascota a ver dónde conseguí una veterinaria porque fíjense, me mordía como que le daba, tenía así como rabia pero mejor acompáñenme a ver la reacción de las personas porque a esta se le tiraba a todo el mundo, quieta ¿Hay veterinaria? ¿No sabes si aquí hay veterinaria? ¿Allá arriba? Es que se le dio como rabia a usted Quieta, perdón, ya la agarré, ya la agarré Regáleme un saludito para la cámara y la mira con cariño, miren Es un peluche Ahí está la cámara, miren ¿Usted qué está vendiendo? Ah, gracias Ay, perdón, perdón Está vivo, está vivo Le dio como rabia, como me muerde a cada rato Ay, tengo que curarlo Ay, perdón Ay, perdón Quieta, quieta, ya vamos Voy a ir a ver ahí abajo Yo voy a ir a mi carro allá ¿Vos cómo sabe? No lo encuentro Es que le dio rabia a mi... Ay, perdón, perdón, perdón Es que está así Permiso Una pregunta aquí donde hay una veterinaria es que a este le dio rabia a usted ay quieta 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 un saludito para la cámara de la mira con cariño es un peluche mire ya está la cámara y ahorita lo tengo que ir a inyectar no sabe donde inyectan tiene como rabia me mordió ayer un saludito para la cámara de la mira con cariño mire carnal 7 ahí está la cámara ya lo veo que es de peluche ahí lo vamos a asar nos vamos la mira cada día más cerca de usted